Café con sabor a mi tierra es la última película del director hondureño Carlos Membreño, en la que hace un homenaje a los productores del grano. Rodado en seis lugares de Honduras, Alemania y España, el filme se proyecta desde la semana pasada con éxito en los principales cines del país a cargo de Sin Fronteras Estudios. La familia de Membreño vivió siempre de la producción del café, pero la roya que ataca las plantaciones de ese grano las abatió tanto que terminaron dedicándose a la ganadería y a la siembra de maíz, lo cual inspiró la trama de la cinta. Si bien sabemos, el café es la economía de Honduras, un grano tan pequeño genera tanto movimiento económico para las familias productoras como para toda la cadena de trazabilidad del mismo y dentro de esa cadena de trazabilidad el más afectado es nuestro productor y esta película viene a mostrar el arduo trabajo que hay de nuestros productores de café, el lado humano detrás de la taza de café que se consume no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Los protagonistas y actores de reparto de la película son, entre otros, Carlos Moncada, Alejandra Arias, Enrique Romero, Enrique Barrientos, Etel Flores, Rosa Fortín y Jorge Osorto. La producción de la cinta tuvo un coste de más de 486 mil dólares y fue apoyado principalmente por la empresa privada hondureña. El café es el primer producto de exportación de Honduras, país que se ha convertido en el tercer productor de Latinoamérica y quinto a nivel mundial, según fuentes oficiales, con ventas que en el último año cosecha y, pese a los bajos precios en el mercado internacional, rondaron los mil millones de dólares.